¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesur! ¡Vamos con el combate de esta semana! Ya sabéis que tengo dos teams, el team favoritos y el team multi. Este combate vais a empezar a ver, a ver un poquito, ¿no? Mi equipo del team multi. Me he hecho un equipo que creo que es muy bueno. Aún tengo que perfeccionarlo un poquito, le falta esa guinda, ¿no? Y hay un Pokémon que no me acaba de convencer mucho, no voy a decir quién porque no se ve en este combate. Y lo pienso sustituir por otro que tampoco pienso decir. Soy así de malo, me gusta que lo vayamos viendo y disfrutando de ellos. Este es el primer combate, ya algunos ya lo habéis visto en el combate con Town. Ya sabéis que estoy entrenando a Town Gameplay para que sea el mejor entrenador. Y junto con él, sí que saco a este equipo, ¿vale? Es un equipo que me ha costado bastante hacerlo porque tiene que ayudar a Town y a la vez tiene que valerme a mí individuales. Aunque parezca mentira, como la canción, me ha costado un poquito crearlo. Y aún así, ya lo he dicho mil veces, no hay equipo perfecto. Por lo tanto, sigo buscando el casi perfecto. No hay, pero vamos a intentar perfeccionar. Me he dado cuenta que hay un Pokémon que ya lo he dicho antes. Que no lo he dicho, pero no lo he dicho, lo he comentado. Que no me funciona y voy a buscarle la tuerca a ver si le consigo perfeccionar al equipo. Así que no me enrollo más y vamos a empezar a ver este equipo nuevo, ¿no? Que vamos a disfrutar de ellos. Lo testé en un combate libre, como ya lo sabéis. Contra este Japo, como ya se ve, muchos Japos en los combates libres. También hice dos por puntos, pero no lo grabé porque me apagaron la consola. ¿Cómo no? Te tienen que apagar la consola. Así que él saca a su Pokémon Mistrabus. Un Pokémon Shiny precioso y fantasma que lo quiero mucho. Yo saco a Manectric. Este es el único Pokémon, chicos. Ya sabéis que no soy de Megas, pero es el único Pokémon que me gusta Mega Evolucionarlo. Porque ni está visto y encima viene muy bien para cubrirme tipos. ¿Por qué? Tiene rayo y tiene fuego. Un fuego oculto, como el Lurpuff con ese lanzallamas bestial que hacía. Y yo, como no, sale y ya estallé un poco con esa intimidación. Y aparte, meto Onda Trueno. Quiero parar un poco a Mistrabus porque no sé muy bien lo que me va a hacer. Entonces le tanteo con ese Onda Trueno. Lo paralizo y luego aprovecho para cambiar de Pokémon con ese volto cambio de Mega Manectric. Como diría Town Gameplay, Manectric. Así que cambiamos a siguiente Pokémon. Y saco a Crocodile Shiny. Que mando de aquí un fuerte abrazo a esa persona que ya sabéis que es un regalo de otro Pokégenio que lo quiero muchísimo. Y cojo y hago triturar un ataque que recibe Stab. Este es mi primer Physical Sweeper, ¿vale chicos? De los dos que tengo. Y cuando mata a Crocodile a un Pokémon, atención a esa habilidad que salta autoestima. Esta habilidad lo que hace es subirle por uno el ataque a Crocodile. Le tengo con Vidasfera. Hoy estoy probando si Vidasfera o Vandafocus. Pero por ahora le funciona bien con Vidasfera. Mirad chicos, esto es bestial. Esto es bestial de Crocodile. Esto es bestial. El Pokémon rival me hace enfado el mejor ataque tipo dragón de un potentísimo tipo dragón que es Hasorus. Y me deja con 3 de vida chicos. Y consigo hacer garra dragón con esa autoestima subido con esa Vidasfera. Y también me lo consigo cargar a ese Hasorus Shiny. Tan bonito. Y la autoestima me vuelve a subir el ataque. Pero esta es la contraparte de Vidasfera. Me mato yo solo por usar Vidasfera. Pero creo que ha valido la pena. Porque a lo mejor sin ese Vidasfera Moyoko que sí que hubiese matado a Hasorus. Pero tengo que probarlo. Tengo que probar Vidasfera o Vandafocus. Atención al rival que tampoco va cojo de Shinies. Y me saca a Magwile Shiny. Ya sabéis lo que va a hacer. Va a mega evolucionarlo. Entonces aprovecho a sacar a Mega Manetrick. Para bajarle un poco en intimidación el ataque a ese Mega Magwile. Y yo me da igual que me baje con intimidación el ataque. Porque Mega Manetrick usa ataques especiales. Me da absolutamente igual que me baje el ataque. En lo mega evoluciona. Ya lo sabíais. Ya lo sabíamos chicos que iba a hacerlo. Y le meto un lanzallamas con Mega Manetrick. Aquí puede. Que también como ya sabéis estoy testeando cositas del equipo multi. Si hubiese tenido sofoco. Que lo estuve pensando en poner en vez de lanzallamas. Lo hubiese matado de una y ya se hubiese acabado el combate. Pero lanzallamas me gusta más porque nunca falla. Y no me baja el ataque especial. Pero mirad. Mirad la contraparte de no poner sofoco. Él hace danza espada. Mete un golpe bajo y me mata. ¿Vale? Saco a mi estrella. Este Pokémon chicos. De verdad eh. Silveon. Y Ensigny. Que para mí es un Mega Pokémon. Me encanta este Pokémon. ¿No chicos? Y hago besos de naje. Y yo. De verdad chicos. Que aquí me vi muerto. Digo que la Antoña con danza espada de un Mega Magwile. Me mata. Pero fallo. Y yo consigo hacer otro beso de naje. Aunque no sea muy eficaz. Y acabo con él. Lo que no entiendo chicos. A lo mejor vosotros también lo pensáis. ¿Por qué no me hizo un cabezazo hierro? Con un cabezazo de hierro si veo un vuela del campo de batalla. Me hubiese ganado. Pero yo no lo sabía. Y continué con mi batalla. Hice beso de naje. El fallo que era Antoña. Volví a hacer beso de naje. Y gané la batalla. Chicos. Este es el primer combate de mi equipo multi. Que os presento oficialmente por así decirlo. Lo de Town. También lo habéis visto algunos con el equipo de Town. Que ya lo he dicho antes. Pero bueno. Aquí vamos a ir testeando. ¿Tengo cositas que mejorar? Sí. Mucha gente me pregunta. De que si cambio un ataque u otro. O si pone un objeto u otro. Y mirad chicos. Yo mismo sigo probando. Le pongo esto Vidasfera a Crocodile. A lo mejor no me convence. Le voy a poner Banda Focus. Que ya me ha salvado algún combate. Esa Banda Focus. De algún zumbido brutal. De esos BB Jones. Que me hace mucho daño. Chicos. Me hace mucho daño los BB Jones. Y me ha salvado la Banda Focus. Igual que con la Vidasfera ahora. Me la he puesto. Y ha conseguido matar. A dos Pokémon con ella. Vais a dejarme en los comentarios. Qué objeto creéis que es mejor para mí. Banda Focus. Vidasfera para el cocoday. Que estoy en un dilema chicos. Como veis. Y luego. Otro objeto que tampoco. Otro ataque mejor dicho. Que no sé. No sé si ponerlo o no. Es Sofoco por lanzallamas. Pero. Tengo que probar. Chicos. Probar. Probar. No olvidéis de probar. Y no tengáis miedo. No tengáis miedo a probar las cosas chicos. Así que espero que os haya gustado el combate. Os mando un fuerte abrazo chicos. Os quiero muchísimo. Y. Chao.